La infraestructura de Atlántico de la mano con el turismo buscando mejorar la economía del departamento. Eduardo Verano de la Rosa estuvo haciendo el recorrido en la vía ecoturística que conecta el municipio de Usacurí con el corregimiento de Aguaviva y Piojó. El gobernador aseguró que la obra comprende aproximadamente 140 kilómetros nuevos. Que adicionales a los 120 ya que hicimos en la gobernación anterior, más los 120 existentes, vamos a llegar a tener casi más de 700 kilómetros de vías secundarias. Obviamente hay otro paquete importante que se está haciendo de vías primarias, especialmente dobles calzadas, que eso también es parte de la estructura y complementaria de manera especial. Más las vías terciarias que también son las que se están haciendo con placa o huella y que también van a darle una gran conectividad al departamento. El nuevo proyecto de infraestructura vial conecta el municipio de Usacurí con Piojó. La creación de esta vía secundaria abre paso al turismo natural de estos municipios. La reserva forestal de Luriza que es una atracción para una reserva natural que tiene el departamento del Atlántico y comunicaría con Aguaviva y Piojó. Piojó tenemos el Cerro La Vieja, tenemos la Ciénaga del Totumbo, tenemos la reserva forestal del Palomar. Todo esto engrana a lo que le estamos apostando al departamento en el turismo de naturaleza.